¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Hoy en nuestra versión más viajera, más turística, porque durante estos días se está celebrando en Madrid, en los salones de IFEMA, la Feria Internacional de Turismo, la más importante de España, probablemente una de las importantes, o a tener en cuenta también, de Europa, esta Feria Internacional, donde todos los destinos están ofreciendo sus excelencias para atraer al turista. Ya sabemos que después de la pandemia, es verdad que ha habido tiempo para reinventarse y para buscar otras fórmulas turísticas, y también es cierto que han cambiado las preferencias de los visitantes a los destinos, ahora se busca mucho más el aire libre, los espacios, y la tecnología, porque hemos avanzado una barbaridad durante la pandemia en temas tecnológicos, y hay que posicionarse también con esto que llaman ahora el metaverso, que entra dentro de un universo paralelo, se buscan los avatars para poder vivir una experiencia en el destino turístico sin haber ido, pero por menos conocer de qué va cada uno de esos destinos, en fin, es una herramienta turística que en este FITUR 2023 se está desarrollando, y los destinos turísticos la están poniendo a disposición de los visitantes. Vamos a ir hoy hasta FITUR, y hablando de turismo, pues vamos a hablar de todos aquellos temas que tienen que ver con el turismo, el inserso, la tasa turística, si nos estamos posicionando de manera adecuada con el turismo y demás. De eso hablaremos y también de la ciudad de Alicante, de todas las obras que hay por toda la ciudad, y de la zona de bajas emisiones que el Ayuntamiento de Alicante pretende instalar y que le está atrayendo, no pocos, quebraderos de cabeza, no solamente con aquellos colectivos que se oponen a que se ponga en marcha esa zona de bajas emisiones, sino también con Vox, por ejemplo, a la hora de negociar los presupuestos municipales. No son los únicos temas que tenemos hoy para tratar, abrimos ya nuestra agenda, tenemos algunos más, nos ponemos encima de la mesa y comenzamos Alicante Actualidad. Bienvenidos, empezamos el programa. Y para hablar de estos y otros asuntos, hemos compuesto una mesa que ya están viendo en sus pantallas con estos contertulios. Paso a saludar, Juan Navarro, querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado, bien hallado y muchas gracias por la oportunidad de estar con vosotros. Gracias. Y además viendo a mis viejos amigos y compañeros, incluido Mercedes. Me habías pedido una tertulia así, Juan. Sí. Hace tiempo que me pedías una tertulia así con estos compañeros de mesa. Como dice Serrat, si no te cura, te reconforta. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Mercedes Gómez, querida amiga, ¿cómo estás? Yo muy bien, con estos amigos que me permiten contar batallitas de las que compartimos muchos aspectos. Bueno, es agradable volver a situaciones. Ahora vamos a hablar de turismo y yo sí que tengo recuerdos de turismo que además quiero que ellos me confirmen o que me amplíen o que me reafirmen. Oye, Mercedes. No me acuerdo muy bien a veces. Mercedes, tú que viajas mucho, que has viajado mucho también a lo largo de tu vida. Ya vas de aquí y has estado de aquí para allá por tu profesión de periodista, pero también... Porque soy mochilera. Por tu propia vida, que eres muy mochilera. Cuando te jubilas tienes que ser algo y yo he decidido ser mochilera. Y viajar enriquece el alma, ¿no? Esto del turismo es algo que también aporta cultura y conocimiento. Absolutamente. Te reconcilia con el mundo y sobre todo ahora, ¿no? Después de un espacio de tiempo en el que el mundo estaba tan apartado de nuestro entorno, volver a esa conciliación es muy, muy reconfortante. Lo he vivido ahora y no ha sido un gran viaje porque he estado en la isla de Malta pasando la Navidad. Pero sí ha sido agradable, ¿no? Comerir con aquellas gentes, con el autobús, caminar por los barrios viejos de las islas, acudir a algunas que están deshabitadas donde el turismo no llega. Es interesante en una parte de Malta en la que todavía hay algo agreste por ahí. Y esa reconciliación con el mundo es agradable. Aparte de que es muy interesante el adoptar una postura ante los temas que no sea agresiva. Tampoco voy a decir que sea constructiva porque nosotros estamos aquí para hablar de unos proyectos en la ciudad y evidentemente no vamos a resolver cuestiones. Pero probablemente ponemos encima de la mesa temas que, bueno, si el televidente está escuchando, le dan que pensar. El hecho de participar de una temática alicantina con los alicantinos ya creo que es un trabajo que vale la pena hacer. Esa es la pretensión de este programa. Mercedes, no solucionar los problemas, sino poner encima de la mesa elementos de debate para que los alicantinos que nos estén viendo nos den, nos quiten, se posicionen con unos, con otros y recojan también esa información para formarse ellos también su propia opinión. Querido amigo Blas de Peñas, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Qué suerte lo de Mercedes. Bueno, tú también has viajado, Blas. Sí, también. ¿También has viajado por profesión? Bueno, ahora menos, mucho. He viajado mucho con los congresos de la Asociación de Periodistas, sobre todo la Federación, pero estaba diciendo de suerte lo de Malta y ver cantar al gallo ahí en el reloj de la catedral, que eso debe ser. Sí, yo también he estado en Malta, ¿eh? Sí, que eso es verdad que sí. En las obras de Caraballo, en la catedral, la decapitación del bautista, que maravilloso. Precioso, Marta. Muy bonito, ¿eh? No es que se puede recorrer fácilmente. Y una de las cúmulas más... Pero, por eso digo, la suerte que tenemos en este sentido los periodistas es que, de una forma o de otra, por profesión o por congresos, hemos viajado mucho. Y entonces, bueno, es que estaba hasta en Yemen, donde teníamos que ir con jeeps protegidos por miembros del ejército con sus fusiles y sus metralletas. Además, esto, llevándolo al plano de la política, viajar cura muchos preceptos que uno tiene, ¿no? Sí. Hombre, ¿y tú sabes lo que es verte a un presidente...? Muchos radicalismos que uno pueda tener, porque al viajar te abre la mente. Un pueblo que está en la miseria pura, como el caso de Saná y en Yemen, y ver a un presidente que vive en un palacio donde todo era oro. Los grifos de oro, los asientos de oro. Y además tener la suerte de decirle, la gente, ¿y usted desde aquí no mira afuera? Y enseguida venir un control de los de allí y decir, bueno, luego le contestaré. No te metieron en la cárcel, ¿no? No, no. Y aquí está Pedro Nuño de la Rosa, que él también ha viajado mucho por profesión y por placer. Y bueno, Pedro, es que por profesión, además, ha ido a comer por profesión a muchos lugares del mundo. En Malta, he comido en Malta, donde, por cierto, se come bastante mal. Sí, claro. Pero tiene un buen pescado, eso sí. Bueno, comer bien cuando sales de Alicante es difícil, ¿eh? En Alicante se come muy bien. Bueno, en el Mediterráneo, en el Mediterráneo, no, Pedro. Mercedes es imposible. Eso, como diría mi amigo Juan Navarro, es una opinión que no es una información. Que en Alicante se come muy bien. Yo tengo mis dudas. Bueno, a lo que iba. Eso no lo voy a suscribir. En Malta, que me ha tocado estar como a todos los presentes, yo siempre me acordaré una anécdota con un jefe del polisario, que fui con él en un jeep, corriendo desierto hasta tragar más arena que en Barracks o en Chichilla, y cuando llegamos al sitio pone una cosa, una caja, y digo, ¿y eso qué es? Una bomba. Y tardará mucho después lo tal. Dice, no lo sé, a lo mejor dentro un rato o ahora mismo. Claro, excuso decir que perdimos el juego con el jeep. Quiero decir que es una profesión muy bonita, ya se sabe, el viejo adagio, no le digas a mi madre que soy periodista, dile que estoy en un prostíbulo de Chicago, pero sí que es una profesión que por lo menos no te aburres. Aparte de estar, como usted sabe mejor que yo todavía, porque en mi tiempo todavía te llevan algo, pero ahora son muy racanas las personas. Siempre ha quedado... Aparte de estar por pagar. Se coleccionan anécdotas, se coleccionan... Siempre ha quedado bien, señora Marquesa, están ahí los periodistas. Es que pase Nicomás. Sí, es que pase Nicomás. Siempre ha quedado bien. Hombre, yo le preguntaría hoy a Andrés, que estoy seguro que está satisfecho, pero no cómodo. Con la gestuza, con perdón, que nos hemos juntado aquí, y la experiencia, los nervios les deben andar cerca del circuito estomacal, ¿no? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gustan los deportes de riesgo y por eso tengo amigos como vosotros. Es verdad que lo paso así. Uno puede conformarse con personas que no tengan temperamento. Yo digo, yo prefiero rodearme de contertulios como vosotros, que además me lo paso mucho mejor y me divierto más. Vamos al grano y analizar... Eso se lo dirá usted a todas, ¿no? Vamos al grano y analizar la situación turística de la provincia de Alicante. La comunidad valenciana se está celebrando la Feria Internacional del Turismo en Madrid. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha puesto como reto conseguir más turistas para la comunidad valenciana, más ingresos para nuestros hoteleros, hosteleros y todo el sector turístico. Lo contaba precisamente en este jueves, día de la comunidad valenciana en Fitur. Venimos a Fitur con fuerza, con esperanza y con ilusión para conseguir un gran objetivo y es que el año 23 sea un año histórico. Que superemos las cifras del 19, que lleguemos a los 30 millones de turistas, que consigamos superar esos 10.000 millones de euros que representan para nuestra balanza comercial los ingresos por turismo internacional. Es un objetivo compartido. El turismo es una actividad económica, social, cultural, fundamental para la vida. Es verdad que el turismo es una actividad esencial. Mercedes, hoy por hoy una industria que hay que tener muy en cuenta. La verdad es que sí hay que tener en cuenta. Y hay una cosa que da mucho que pensar, ¿no? Siempre que hablamos de estas cuestiones piensas que el turismo es una actividad que produce unos ingresos y no somos los únicos en el mundo que tiene eso. Por lo tanto, la oferta de ser originales, de pensar en algo distinto, quizá todavía esté pendiente. No sé, ahora mis compañeros lo dirán. Pero creo que hay que ofrecer algo distinto. Nuestra tierra, Alicante, su provincia, tiene muchas cosas variadas. Hay muchos sitios donde poner el ojo y el firme como un atractivo especial. Y yo creo que ese aspecto todavía no lo hemos logrado. ¿Tenemos valores sin explotar todavía? Es decir, hay elementos que todavía no les hemos dado curso. Los más explotados son los de siempre. Los menos explotados son los otros. Y tampoco pretendo arreglar nada, como hemos hecho al principio. Pero creo que se pueden ofrecer cosas más originales. Hay que buscar, en la búsqueda de algo original, hay que buscar algo que sea específico nuestro. Y en esta guerra del específico nuestro, yo tengo experiencia, bueno, porque creo que Fitur, ¿verdad?, se inauguró en el año 81, 82, en el año 83 o 84, estando en el mundo de la comunicación, todavía no estaba jubilada. Eras muy joven, entonces, claro. Lo eres todavía ahora, así que entonces era muy joven. Teníamos un director, sí, porque antes ha dicho Pedro Núñez una cosa que habrá que rectificar al final del programa. Teníamos un director de aeropuerto que era, bueno, lo sabe Blas, que era un hombre excelente con iniciativas. Y ahí se hizo una primera feria de turismo, apoyada por la redacción de la revista Redatur. Este es el primer ejemplar de aquella revista. Porque había el sentimiento de que ya desde el inicio, en Fitur, no se estaba potenciando, sí, la comunidad valenciana, pero no Alicante. Había una ausencia y un vacío que los alicantinos y los amantes de nuestra tierra pensaban que no se potenciaban. Eso nos pasa con todo, con todo, con las inversiones, con el general, ¿no? Supongo que a todos les pasa, ¿no? Y supongo que es una asignatura pendiente y cada uno tiene... Pero creo que de aquella situación a esta, de aquel turismo a este, se ha cambiado mucho. Pero realmente, ¿se ha ido a buscar la originalidad? ¿Ser distintos? Bueno, por tres noticias que aparecen últimamente, que va a significar una situación de Alicante dentro de lo que es, no a escala nacional, sino internacional. Y me refiero a lo siguiente. La exposición de Sorolla, que viene al Muga, las terracotas, los guerreros Min, que vienen al Mar Mar, y luego la última, lo le oí esta mañana, al presidente de la Diputación, hablando de la posibilidad de traer el turismo americano que venga directamente a Nueva York, Alicante, en un vuelo. Eso, yo para mí, personalmente, ha sido un cambio en la forma de contemplar unas alternativas al turismo de siempre. El turismo de la borrachera, del sol y playa, del incerso, de tal, pa, 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 pero ese turismo va a ser muy importante. Yo recuerdo cuando Bancaja, desgraciadamente desaparecida y quebrada, trajo la Hispanic Society de Nueva York, los Sorolla. No había sitio, era imposible. La cola era tremenda en la sala de exposiciones de Bancaja en Valencia. Eso se va a reproducir aquí. Los guerreros de terracota, eso habrá que pedir ahora o tendrán que prorrogar la exposición. Y luego el coger ese turismo internacional. De todas maneras, cuando partimos de un defecto, y es pensar lo que nosotros queremos para el turismo y no pensamos en lo que quiere el turista encontrar aquí. Bueno, a veces hay que hacer un equilibrio, ¿no? Porque el turista a veces opta por lo que le ofrece. El odio del resto de la comunidad hacia Alicante, ¿sabes por qué nos viene? Por una persona que Pedro conoce mucho porque escribió un libro de él. Pedro Zaragoza. Yo también hice un libro de él que se llama Pedro Zaragoza. Y conseguir en Benidorm. El inventor de Benidorm. Llenar, llenar como se llena Benidorm, con lo que ofrece Benidorm. Eso es lo que realmente te abre un poco los ojos. Decir, bueno, vamos a ver, nosotros buscamos exposiciones, queremos darle cultura, pero Benidorm se está llenando y no tiene exposiciones, y no tiene cultura. Y no cabe la gente en los hoteles. Entonces, lo que queremos es llenar la comunidad valenciana, o en este caso la provincia de Alicante, de turistas, o cambiar todo el sistema turístico que tenemos. Claro, es que no es quitar una cosa para poner otra. Las dos pueden convivir. El que quiera ir a Benidorm, que por cierto, Benidorm es el ejemplo de ciudad sostenible y medioambientalmente correcta, pero que se vaya a Benidorm. Sabes que se va a Altea, o se va a ver... O se va a ver los guerreros de... Se puede complementar, es decir, Benidorm también puede crecer hacia el turismo cultural, no tiene por qué ser todo sol y playa. No, pero la gente que va a Benidorm quiere sol y playa. Bueno, puede crecer un poco también por ahí. Es que la gente que llena los hoteles en Benidorm quieren sol, playa y poder pasear tranquilamente. Es verdad que lo que ha apuntado Juan Navarro es muy importante, turismo cultural. El turismo es un gran invento, era una película de José Luis López Vázquez, que va el alcalde de Nozera de Danilo. ¿Cómo era Málaga, Torrox, Marbella, Torremolinos, hace 40 años? Claro. Ni siquiera Benidorm, que es un ejemplo. Pero, y sin embargo, ¿cómo es Málaga ahora? Con una exposición de un museo de Picasso, un museo del de San Petersburgo, una delegación. Un museo de Picasso. Entonces, ¿y cómo está Málaga ahora? Pero en Terracotas no hay esa oferta. Se ha quedado. Podríamos hacer una comparativa. Mira, los guerreros de Terracotas, que esto sí que le quería trasladar a Pedro, porque es verdad, lo ha dicho Juan. Sí, sí. Él también recuerda en su época en la que estuvo gestionando algunas de esas importantes exposiciones. Pedro, y esto tú. Es que ha sido la diputación la que ha recogido el testigo de la caja del Mediterráneo en ese tipo de actividades. Diez meses va a estar aquí esta exposición. ¿Cuál de ellas? La de los guerreros de Xi'an. Ese es un tópico que usted en cualquier tienda de chinos compra. Los guerreros de Xi'an. No, vienen los originales. Los originales. Ya saben, han sido desenterrados hace apenas 20 años y todavía quedan muchos por desenterrar. Es la megalomanía de un emperador chino, Xi'an, por cierto, que quiere hacerse una réplica de su ejército en Terracotas y se la hace. Es que tiene esos santos cojones. Pero digo que va a ser un pelotazo de exposición, ¿no? Bueno, decía Juan. Va a ser un pelotazo de exposición que ya ha estado en Chicago, que ya ha estado en Boston, que ya ha estado en... Hace muchos años que no sale de China, ¿eh? Claro. Hace muchos años que no sale. Perdón. Lo que usted está viendo, que lo están engañando, como nos engañan los periodistas, es una parte de esos guerreros. Claro que esa parte sale. Esa es la que tienen para exportar los chinos. Claro, claro, claro. Pero la que tienen todavía excavando en China, esa no sale. Es más, no se conoce exactamente hasta dónde llega porque todavía se está explorando la montaña donde el megalómano del emperador del Xi'an... Sí, se llamaba como yo, el Xi'an. Se dedicó a hacerse guerreros, a atartarse, aunque iban a combatir poco, no, pero a lo que yo iba, si usted me permite. A ver, Fitur, que yo le llamo la Feria de las Humanidades, en mis tiempos empezaba, por lo menos conmigo, ¿no? Yokei, el Amparo, y acababa en un sitio que creo que hay uno parecido aquí en Alicante. D'Angelo de Los Ángeles, no me acuerdo exactamente el nombre. La vida ha cambiado, chico. Pero ahí era donde nos llevaban los políticos, que iban a pajera abierta, cuidado. Y entonces, claro, hoy Fitur ya es una feria mucho más rodada, mucho más marcada, pero no creo que si llevamos 20 o 30 años, ya no sé los que llevamos con Fitur. La Feria de las Humanidades, ese escape de los políticos y los periodistas, para irse a Madrid a comer bien y a pasarse un rato tranquilo. Pero qué pocas noticias aporta Fitur. No, pero Pedro, no te engañes. Vamos a verlo. Pero fíjate, Pedro, los tour operadores, que son los que controlan Fitur, gracias a los tour operadores. Gracias a los tour operadores, Fitur está funcionando muy bien, gracias a los tour. Fitur no vende, no vende habitaciones ni vende hoteles, pero los tour operadores ahí hacen grandes negocios. Están eligiendo el destino. Que yo los he visto firmando. Vamos a ir hasta Fitur, que los que he visto, yo también. Precisamente, vamos a ir hasta Fitur, porque allí tenemos una delegación de 12TV. Queremos saber un poco más de esto del metaverso, de tanto que se está hablando del metaverso y de una realidad paralela dentro de las tecnologías que te crean un avatar y puedes vivir una experiencia. Allí está Laura Gandía. Laura, ¿qué tal y cómo va Fitur en este 2023? ¿Qué tal, Andrés? Fitur ha comenzado con grandes expectativas para la provincia de Alicante, con la esperanza de recuperar las cotas de visitantes de 2019 y de conquistar público nuevo. Es la gran feria del turismo y la oportunidad de despegar la economía tras la pandemia. La provincia de Alicante ha desplegado todos sus encantos de interior y costa con gastronomía, fiestas y experiencias de metaverso. Cuando estén tomando la decisión de a dónde venir, si se les ocurre entrar en la web y ven que hemos preparado un metaverso para ellos, un avatar para ellos, una experiencia inmersiva 3D, tecnológica, pues si están dudando entre otro destino y la Costa Blanca, bueno, pues les vamos a poner la miel en los labios para que no haya excusas, no haya excusas. Y si vienen aquí les vamos a atender personalmente, porque además al final el turismo es la experiencia personal y los vamos a atender como se merecen. Los nuevos eventos culturales, las exposiciones, los eventos deportivos, musicales, que estamos preparando para romper los récords turísticos en este año 2023. Hemos sido la provincia con mayor crecimiento de turismo nacional en este último año, lo cual es una sintomatología muy interesante. Hemos consolidado nuestro turismo británico, que es el más importante que tenemos. Estamos yo creo que a punto de recuperar nuestros mejores datos de turismo británico del año antes de la pandemia. Y eso se trabaja mucho porque con Brexit, con inseguridad, no ha sido fácil. Y luego tenemos mercados crecientes, como el mercado del norte europeo, el mercado nórdico. Ahora vamos con mucha ambición a por el mercado norteamericano, por el que nunca hemos tenido contacto ni vuelo directo. Y ahora vamos a por él, vamos a intentarlo, vamos a negociarlo. No es fácil. Pero aquí, si te duermes, tus competidores te avanzan. Pues sí que se andan buscando nuevos mercados. Vuelo directo con Estados Unidos. Esto, Juan, te vendrá bien, porque tú de vez en cuando vas, ¿no? Sí, eso va a ser una maravilla. No solamente voy yo, sino que el que está ahí viene también. Hombre, claro, también. Por los que están ahí... Es un nuevo mercado, que dice Carlos Mazón, que el patronato de Costa Blanca está buscando un nuevo mercado para atraer turistas desde Estados Unidos. Mi nuera es neoyorquina, a pesar de que nació en Taiwán, pero... Y cada vez que viene aquí siempre dice lo mismo. Yo me quedaría vivir en esta zona. Es adoración, es que es algo... Y me imagino que cualquier neoyorquino que venga aquí, pues... Oye, tenemos que poner las pilas con esto del metaverso. Es una especie de videojuego, donde se nos construye un avatar y vamos buscando ahí las experiencias. Virtual, la realidad que no... Bueno, virtual, la que no podemos vivir, en la que podemos comprarnos fincas... Sí, así será en el futuro. Creo que hay grandes inversiones y ya me tiras ahí en este libro sobre eso. Porque puedes comprarte una casa al lado de la TIC, por ejemplo, y cosas así. Bueno... No sé, yo no sé. Pero eso me parece un falseamiento absoluto. Y si me permite usted una indiscreción, mi querido jefe y conductor del programa, no echará nunca un buen polvo por metaverso. Quiero decir, que por más realidad... Tiempo, tiempo, tiempo. Perdón, que por más realidad virtual, porque en definitiva se tiene que meter usted un aparatazo así, supongo que ya lo irán reduciendo, para crear esas otras realidades virtuales. Esto ya lo aportaba la imaginación sobre quién queremos ser y quiénes somos. Claro, esta falsedad... Pedro, imaginación. Pedro, yo he visto en un salón... No puede ser que tú seas negacionista. Pedro, yo he visto en un salón... No es que sea negacionista, es que cuando pueda me lo compro. Pedro, claro, si lo sé, si lo sé... Si lo sé, por más de andar yo solo en plan onarista, que me lo haga el metaverso, pues me voy a sentir muy feliz. Pedro, yo he visto en un salón como este, como el plató de televisión, he visto, gracias a la inteligencia artificial, la capilla Sistina reproducida de tal forma que yo pensaba que estaba en Roma viendo la capilla Sistina. Eso se hizo ya, hace bastante tiempo. Es impresionante, pero además... Pero además, pero fíjate, pero te voy a contar más, te voy a contar más. Pero con el añadido de una cantidad de libélulas volando por la capilla Sistina, que era un efecto impresionante. La capilla Sistina trasladada a este plató, todo lleno de libélulas volando y posándose sobre los elementos más decorativos de la propia capilla. Eso es algo que no se veía cuando usted y yo hicimos la primera reunión. No, no, no se veía cuando Miguel Ángel hizo la capilla... Porque no había libélulas allí. Estaban sus andamios y Miguel Ángel pintando fresco. Ni metaverso. Eso tiene un contrasentido, tiene un lado negro, ¿no? Yo he ido al Museo del Prado, bueno, cada vez que voy a Madrid procuro ir, ¿no? Y sin embargo, nunca he conocido el Museo del Prado, como desde hace un par de años que estoy suscrita a Telegram a una hora concreta de cada día donde un empleado del Museo del Prado, un estudiante, nos va llevando por las salas, deteniéndose en ellas, en aquellas obras que acaban de llegar, que no son habituales, a las que uno nunca alcanza. Entonces, esta es la otra realidad. A ver, el hecho de ver la capilla Sistina con aquella comodidad y aquella impresionante visión desde el sofá, te va a hacer sentirte satisfecho. Vas ahí a querer verla después. Por una sencilla razón. Porque después de Miguel Ángel, ni siquiera el Papa Inocencio III la vio. La está viendo usted. ¿Por qué? Porque todos la veíamos desde abajo, no desde arriba. Por eso, como sabe usted, están cambiadas las perspectivas. Pero Mercedes, lo que Mercedes está diciendo es que es una invitación. Es una invitación. Ahí es donde está el límite. El otro día, cuando estaban haciendo la presentación en la Diputación de Alicante, José Mancebo, el director del Patronato Costa Blanca, hablaba del metaverso que están poniendo en marcha en el Patronato y decía, pero el metaverso tiene que ser una invitación a que vengan, no tiene que ser una sustitución a que vengan. Esto está ocurriendo a lo largo de la vida. Por ejemplo, yo, el metaverso de nuestra infancia fue la radio. Tú te imaginabas a Vicente Hipólito, guapo, Rod Hudson. Con esa voz. Y con esa voz. Con esa voz que tiene, de penetrante. Tú te imaginabas a Teófilo Martínez, como me reconocía a mí, Matilde Conesa, decía, Teófilo le reservaba amor en la gran cadena ser, en el cuadro de actores, la voz de Dios. Y cuando yo oía a Teófilo decía, si Dios existe, debe tener esa voz, la voz de Teófilo. La guerra de los mundos. Sí. Y entonces en la radio era jugar con la imaginación. La televisión no. La televisión, como muy bien decía Pedro, cuando él empezó en televisión, no sé, en la televisión de Aníbal o de... Cuando empezó, él decía, la televisión de la postura era el postureo, te quedas mirando tal... Perdón, don Blas. Y sin embargo la radio, hacíamos programas en radio y era otra cosa, no había guión. Te voy a decir... Entonces ese metaverso, ese metaverso... Dígame usted. No, espera, espera. Voy a dar un dato. ¿No habléis todo eso a la vez? Dejadlo. Pedro, eso parte, y yo le he explicado, que él reconozca si es verdad, tanto la capilla de Sistina, como los frescos de la capilla de los Ucici, en Florencia, al señor Juan, porque hemos hecho ese viaje juntos, se lo he explicado, porque yo tenía unos conocimientos de arte, que es lo que le está añadiendo como texto al metaverso, es decir, a eso que usted viene, ve en 3D, que antes no teníamos, estos son los adelantos lógicos. Oye, lo que podíamos hacer con el metaverso... Y con eso acabó. ¿Quién cojones vio la capilla de Sistina, tal como estaba pintando? Digo que lo que podemos hacer... Porque el Papa no se subió a la andana, ¿no? Sí. Sí. No, le tiraba, le tiraba. El propio Miguel Ángelo, claro. Miguel Ángelo se tiraba a Julio Charo. Digo que lo que vamos a hacer con el metaverso en la provincia de Alicante y con Costa Blanca, y vamos a lanzar la propuesta al patrón de turismo, es que en vez de un estudiante de arte, que pongan a Pedro Loño de la Rosa visitando la ciudad, y que nos explique el verdadero. Pero fíjate, fíjate, eso sería... Lo que ha dicho Juan de la radio es cuando se imaginaba a uno. ¿Tú sabes cuándo se hundió la compañía de actores de Radio Madrid? No. Matilde Conesa... Matilde Vilariño. Matilde Vilariño. Pablo Ariño. ¿Sabes cuándo se hundió? ¿Cuándo decidieron hacer provincias con los guiones de la República? Y la gente los vio en los teatros... Bueno, vamos otra vez hasta Fitur, porque allí están... Es verdad que los alcaldes de los municipios de la provincia de Alicante están ofreciendo aquellos encantos que cada uno de los municipios alicantinos tiene, en la Feria Fitur. Hemos recogido a unos cuantos alcaldes por los pasillos que nos decían esto. Por este año traemos tres ejes promocionales. Por un lado, turismo deportivo, por otro lado, una webserie, y después nuestro spot promocional que traemos todos los años. Además de tener la virtud de ser un municipio que no llega a los 10.000 habitantes, hemos conseguido que sea uno de los municipios más visitados de la comunidad valenciana. La ocupación del año pasado fue... Nos convertimos en el tercer municipio de la comunidad valenciana en número de visitas, de alojamiento, y eso significa que algo se está haciendo bien. Torrevieja yo creo que es un lugar que no deja indiferente a nadie. Quien tiene una oportunidad de pasar por allí, pues después de muchos años, elige el municipio para regresar y muchos de ellos para afincarse. De hecho, Torrevieja es la ciudad probablemente más importante del mundo en el ámbito del turismo residencial. Hay nada más y nada menos que unas 130 nacionalidades diferentes. Orihuela cuenta con turismo activo, cuenta con la huerta, cuenta con las playas, cuenta con un casco histórico y con una ciudad monumental para conocerla. Y sobre todo, yo creo que Orihuela tiene algo que no pasa en todos los lugares y es que una vez que llegas quieres quedarte más tiempo. O por lo menos siempre piensas en volver y verla y conocerla un poquito más. Entonces yo creo que el esrogan es muy acertado porque podemos competir con esa desestacionalización del turismo, que es algo que va cambiando y creo que sirve tanto para escapadas con un periodo más corto de tiempo como para unas vacaciones con más oportunidad para conocer cosas. Este año toca fiestas, pero otros años ha tocado turismo de golf, que tenemos el campo de golf de Bonalba y el club de golf Bonalba, que está en perfecta sintonía con el ayuntamiento. Estamos colaborando y estamos poniéndolo en valor y enseñándolo. El turismo medioambiental, el senderismo, que también tenemos cinco rutas que se presentaron años atrás y que están siendo un éxito cinco rutas de senderismo por las zonas más típicas de Muchamer, como el Bec del Águila, que es una zona donde están las minas de ocre y que tiene mucha aceptación. Y este año a FITUR lo que traemos son también dos proyectos en los que estamos trabajando. Uno que presentamos ayer, que fue la Film Office, gracias a ese trabajo que hemos hecho durante estos años de poder crear una oficina que atienda, que acoja, que ayude a la grabación de series, de películas en nuestra ciudad, gracias a ese gran patrimonio, ese gran escenario que tenemos en la ciudad de Alcoy. Pero que ahora se abre una nueva oportunidad más para potenciar esa Film Office, para potenciar ese trabajo que se está haciendo para que Alcoy pueda acoger producciones cinematográficas. Cuando algunos empiezan tímidamente a presentar el metaverso, nosotros ya estamos en su despliegue. Es verdad que iniciamos en marzo del año pasado esta nueva herramienta de promoción y de dar a conocer el destino. Eso es muy potente, pero también con nuestra actividad normal, con todo el calendario que tenemos en la ciudad para todos los públicos. Al final, el poder disponer de 22 productos te da turísticos en un mismo destino, pequeño, pero colosal en el liderazgo, te da para mucho y eso es lo que hace Benito en el FITUR, mostrarse todo lo que es. Es verdad que faltan todavía muchos municipios, pero es verdad que en la provincia de Alicante tenemos una oferta de turismo de proximidad impresionante, para empezar nosotros mismos a hacer turismo. No sé cuándo ha sido la última vez que habéis hecho turismo por la provincia. Pues yo la última vez he subido hasta Tollos, que me parece que es el pueblo más alto de la provincia. Y el más pequeñito. El 141, de acuerdo a la información que nos daba Antonio Fernández. Bueno, yo la verdad es que... Cerca de cuatro zonetas. Por ahí está. Fíjaros qué sencillo este pueblo. ¡Saldrá! Vamos arriba de aguas de Bussot. Reyeu. 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 He subido con frecuencia a Reyeu porque tengo una vinculación extraña, ¿no? Eso sí que es raro, de bruja o de amante. No, no, es que es muy claro de explicar, ¿no? Pero yo lo explico todo, pero es largo. Tiene cosas muy bonitas. Bueno, aparte te puedes comer allí un menú el domingo por... Amante del pueblo, ¿eh? Ya no estás cosando de método. Lo conocen los extranjeros. Pero la iglesia, por ejemplo, es muy bonita. Y hay un sacerdote guineano, que es negro, negro, como la noche. A mí me sorprendió. Le digo, eres muy negro. Dice, sí, es que soy guineano de los negros. Claro, negro, negro, te diría... Pues ya tenía que ser negro, ¿no? ¿Y qué haces en la iglesia? Digo, pues, desde luego, es que lo vi dentro de la iglesia y por eso no me di cuenta de que había un negro, que era paro. Bueno, quedo testimonios. ¿Cuándo ha sido la última vez que habéis hecho turismo por la provincia de Alicante? Por la provincia de Alicante, la última vez estuve en Casas del Señor, en Asunción, en el restaurante... No, en Pinoso. Ah, en Pinoso. Bueno, se está al lado. Me llamó Rafa Poveda, el hombre que escribe sorbitos... A comer gazpachos. A comer unos gazpachos y, sobre todo, una vez hay que pecar, señor, perdóname, el embutido de Casas del Señor. Aquí lo tienen en el manero y en el portal. El embutido de Casas del Señor es para llorar. Y las toñas. Bueno, las toñas. Y los... No son los suspiros, son los... Es un bocado que es aire, pero te llena la boca. Al final los... ¿Os acordáis cómo potenciaban el turismo y el concepto de la montaña los rallies? Hombre, el rally cuesta blanco. Aquella fue una época increíble donde la montaña... No, no, no se lo cuente... No, en todo. No se lo cuente a Juan Navarro que ha corrido. Bueno, a veces... Más testimonios, Blas. Juan Navarro ha corrido ese rally. Yo lo último ha sido Costa. Porque con Pepe Cholbi solo se puede ver Costa. Él no quiere alejarse mucho de su chalé porque allí viven sus dos hijos, la hija y el hijo. Y entonces hacemos javea. Nos acercamos a... Buena zona para comer también, ¿eh? En la costa. Sí, sí, sí. Muy bien. Además hay sitios extraordinarios y él se los conoce todos. Y en Finestral descubrimos sitios realmente apasionantes. Pero sobre todo en Benitachel. Las cuevas de Benitachel es algo que yo hablo con la gente en Alicante. Y yo estoy en las cuevas de Benitachel y ¿eso qué es? Digo, no me digas que tú estás aquí viviendo 40 años en Alicante y no conocéis las cuevas de Benitachel. Pedro, ¿tú tienes experiencia turística en la provincia de Alicante? Es gastronómica, seguro. Mi experiencia en Alicante es amplísima porque Alicante, lo repito una vez más y a ver si no tengo que hacerlo, Bueno, tiene cuatro cocinas. La costa, que va desde Javia hasta Torrevieja. Sí, bajando. El final de Torrevieja, Pilar de la Foradada que dicen ahora los de Chimo Puig. Luego tiene una cocina muy importante de dos, tres capitales, que es Alicante, Elche, Elda Petret, con perdón de que lo junte porque ya sé que a ustedes no se sienta bien. Y luego tiene la cocina de la montaña y la cocina de la meseta. La de la montaña es desde Bañeles al Coy y la meseta es de Elda hacia el interior, que ya tiene mucha más relación, por eso hablamos de Pinoso, de eso que se llama el bajo medio Vinalopó. Y hablamos de eso en los gazpachos, que no tienen nada que ver con los gazpachos manchegos. El gazpacho manchego galiano y este es el gazpacho de torta pina. Con esa excusa se tiene que recorrer la producción. Tenemos la suerte de no tener una provincia tan monótona como Albacete, como Valencia, que esos dos y dos son cuatro. Es que como estar experto quiero hacerle una pregunta, porque es un poco representación de lo que nos pasa ahora. Había un restaurante en la Esplanada que se llamaba La Boleta, que hacía el arroz con salmones. ¿El arroz con salmones? Con aquellos camareros tan grandes. Y hacía el arroz con salmones como principal plato. Es el día que se convirtió en una franquicia. No, no. Como cuando se cerró el delfín. Y el arroz caldoso que preparaban los cocineros que buscó Miguel, que era el dueño. El dueño de Olvani y el dueño de gallo rojo y gallo verde. ¿Sabes tú qué? Pues en ese restaurante comió mi madre. Bueno, yo, si me permite un pequeño paréntesis. Vamos a continuar, porque vamos a ir hasta Alicante. Casi va más al gallo rojo. Venga, sí. No por nada, sino porque teníamos dos conceptos fisiológicos. Venga, no me alarguéis el programa necesariamente, que tengo que continuar. Vamos a ir hasta Alicante, precisamente, ahora que estábamos hablando de Alicante. Pedro, por favor, un momento. Vamos a ir, porque estamos presentando la oferta turística. Y Alicante Ciudad, la vicealcaldesa y concejala de turismo, hablaba de esta oferta. Traemos una campaña en la que, bajo el lema Alicante por ti, lo que hacemos es poner en el centro de toda nuestra promoción las experiencias reales de los turistas cuando han venido a Alicante. Durante todo este tiempo hemos estado recogiendo sus inyectudes en distintas redes sociales y a partir de ahora vamos a recopilarlas todas. Tenemos una página web que es alicanteporti.com donde durante todo este año iremos recogiendo las experiencias de los usuarios y nos ayudarán a seguir haciendo promociones y saber cuáles son los puntos que tenemos que seguir promocionando para hacer de Alicante a un destino aún más competitivo. Estamos hablando de turismo, esta es la oferta que presenta Alicante, pero hablando de turismo tenemos también otras, lógicamente hay luces y sombras en el turismo de la provincia de Alicante o de la comunidad valenciana. Ahora mismo el debate está puesto en dos asuntos principales, la tasa turística y el IMSERSO. De esto hablaba el presidente Chimo Puig, del IMSERSO, que la ministra de Turismo parece que no quiere adaptar las tarifas de cada plaza turística de las personas que hacen uso del IMSERSO y esto está haciendo que este programa turístico sufra las consecuencias. Som la única comunidad autónoma de España que está directamente recolzando el programa del IMSERSO, sobretot a los nuestros hoteles, obviamente, porque lo que se trata fundamentalmente es de garantir los lugares de trabajo. El que demandamos al gobierno de España, en este caso al Ministerio de Assuntos Sociales, es que tenga toda la fe en un gran proyecto que ha significado durante años el IMSERSO porque haya posibilidad de que miles de personas del nuestro país que nunca habían tenido derecho al turismo, hayan podido hacer turismo. Ahora lo que se trata simplemente es que el servicio y el servicio que se produce finalmente se paga en lo que vale. El que no se puede es vender por debajo del coste. En eso tiene razón Chimo Puig, nadie puede vender por debajo de su coste, ni tampoco los hoteleros. Es verdad que el gobierno de la Generalitat Valenciana ha puesto un fondo para ayudar a los hoteleros a que se cubra el coste de lo que valen las plazas. No sé cómo veis esto. Hay un problema y es que se está utilizando excesivamente la subvención y eso no es bueno. Eso enmascara los costos y genera una sociedad aletargada. Pero a 22 euros no pueden vender los hoteleros a las plazas. No, no, eso está claro. No pueden. Por entonces dicen que no. Claro. Y que salga el sol por antequera. ¿Tú sabes lo que le dijo Joan Belarra? Que depende de aumentar o no la tasa a pre Joan Devesa. La gente del INSERSO no vota a Podemos. Se lo dijo así de claro. Sí, sí, sí. La gente del INSERSO no vota a Podemos. ¿Tú quieres que yo beneficie a la gente del INSERSO? A Chimo Puig a lo mejor sí, ¿no? Porque... Pero no hubiera aprobado la tasa. No hubiera dicho que sí a la tasa. De eso hablamos ahora. Pues se reparte del trabajo. El INSERSO. Como muy bien dice Blas, pero muy bien lo ha dicho, la gente se lo confesó la propia poderita. ¿Qué es lo que ocurre? Que se reparten los beneficios de gasto. Ellos intentan mantener equilibrado el nivel de pensiones porque no todos los pensionistas vienen a Benidorm a bañarse y, por otra parte, no apoyan al INSERSO. ¿A quiénes fastidian en definitiva? A toda la economía hostelera alicantina. Porque no olvidemos que el INSERSO, cuidado, ¿eh? Que sí que es verdad que va a Benidorm, pero a Torrevieja lo llenan. Hombre, claro. Por todos los lados. Y a muchos otros lugares. No, a Torremolinos, y a Baleares. No, hablaba de esa provincia, por supuesto. Claro. Y a Canarias. Bueno, yo por mi edad no puedo hablar del INSERSO, lo comprenderéis que no. No, no. Yo tampoco. Es por haber leído, ¿eh? Yo creo que sí que he oído opiniones de hoteleros que están a favor de esta situación. Otras cuestiones eran las económicas, las subvenciones, pero creo que el turismo del INSERSO cubre una parte... Es fantástico. Es fantástico. Es desestacionalizar el turismo. Y además, hablamos de playas, pero no hay un turismo. Estacionalizar, usted lo ha dicho. Claro, desestacionalizar, traer turistas en otro momento. Desestacionalizar, claro. Por persona, todo incluido, que es lo que fraga el ministerio a los hoteleros. Es imposible mantenerlo. Pero un señor mayor se va en agosto a su pueblo, a las fiestas. No se viene aquí... Ese mismo ministerio está repartiendo. El problema es el dinero de cada cosa. La comisión de ayuda para no sé cuántos, la comisión de las señoras que en el Sáhara estudian por qué la arena vuela cuando hay aire... O sea, a todos esos millones y millones. Pero, claro, vamos a ver. Un momento, que quiero... Si quiere, hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre cerrar un hotel y mantenerlo abierto? El coste, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Mantenerlo abierto. Es productivo, poco, pero productivo. Mientras que si lo cierras, tienes que volver a ponerlo en marcha. Es como una máquina de vapor. Pero no solo el hotel, sino todo el sector que hay alrededor. Cocinas, habitaciones, personal. Comercio. Comercio, claro. Actividades. Es contínuos y no figuran en el paro. Además de... Eso son... Eso es la contabilidad... También otro de los asuntos... La contabilidad... La polémica es la tasa turística. Lo ha dicho antes Blas. Sobre la tasa turística, lo hemos preguntado a los periodistas, esta misma mañana, al presidente Puig, en futuro. Desde el punto de vista de la reglamentación de lo que es una taxa turística o una taxa a l'hospedaje, hay una posibilidad que tienen los ajuntamientos de portar en adelante. La inmensa mayoría de los ajuntamientos del Comité de Valenciana han dicho que no lo harán. Per tant, no hay problema. La taxa es una cuestión que está en otros países europeos, pero nosotros no lo vemos en estos momentos oportuna su aplicación. La verdad es que desconcierta un poco el presidente Chimo Puig porque dice que no ven su aplicación y sin embargo han promovido su aprobación en las Cortes Valencianas. Porque es que como el dios Jano, son dos caras. Por un lado, le pasa lo mismo que al gobierno central. Por un lado, tiene una parte del gobierno que tiene una cara que mira a oeste y la otra al este y él pues tiene... ¿Por qué? Porque le aprietan. Él no es una persona que esté con las manos libres. En cultura no puede hacer nada. Y educación no puede hacer nada. Está acogido. ¿Por qué? Porque Compromir está ahí y dice... Y bueno, Compromir no vea. Bueno, me gustaría que sea cualquier presidente de Agua de Holanda alemán, cualquier presidente regional alemán, hablando en alemán, en Fitur, vendiendo turismo a los españoles. No, a toda la nación. Lo dices porque está hablando un valenciano chumapuch. Porque le está hablando a los valencianos... Para francés, para alemanes, que hablen valenciano. Pero son los intereses de un partido. Es decir, no está hecho para... Usted está... Para un ciudadano. Usted está ahí representando a la Comisión Valenciana para vender turismo. Internacionalmente. Internacional. No me hable usted mal. Por cierto, si me permiten, como lingüista de carrera que soy, usted es periodista, este señor es química, tú también, tengo que decirle que habla un valenciano horrible de academia. Es decir, ese valenciano que salió de las normas de Castellón copiado de Pompeu y Fabra catalán. Es verdad que de los temas delicados ha hablado en valenciano y de la promoción turística ha hablado en castellano. Perdón, Andrés, hay un tema que ha quedado... Yo quería ponerlo. Se ha hablado como novedad este año del turismo musical. Sí. ¿Qué opináis de eso? ¿Se puede potenciar? Ya sé que hay un cartel preparado. Los festivales... Hombre, esto en el área 12... Mercedes, un ejemplo, el Fiber Fib se ha vendido por 500 millones de dólares. Fíjate si el... si da para esto. ¿Por qué no consiguen algo igual? Bueno, yo de cuestión de fichar a los grupos musicales... A ver. La verdad es que voy bastante mal de tiempo en el programa. De hecho, para abajo me enseñó algo. Antes no. Ni en música clásica. Pero es verdad que Juan Navarro ha sido uno de los fundadores de los 40 principales. Ya estamos hablando de la... Perdón. Discografía en plástico. No... No de los... Y a lo que voy. Cuando se organizó Wipe, que usted y yo fuimos cuando hubo... Fue usted y yo no fui. Fueron porque hubo buenos organizadores. Aquí no, que no hay. Son buenos... Hombre, algún que otro festival... Capaces. A ver, algún que otro festival el área 12 ha funcionado bastante bien. El venidor... No, bueno. El venidor... Nunca jamás puede usted competir en organización de música ni con United States, que decían los cubanos, ni con los ingleses. Pero es verdad... Franco Costas me decía solamente la investigación en Fórmula 1 se puede hacer o en Inglaterra o en Maranelo. Entonces, no. Pero el turismo musical... Yo no me gusta Londres. No me gusta la isla británica. Y lo recuerdo. Soy así de raro. Pero yo he ido a Londres a ver en el Albert Hall a vivir en el... Bueno, pues aquí están fomentando el turismo musical también. Está el Feverfield del Festival de Benítez. Es verdad que la zona del puerto ahora cuando se ha celebrado la Ocean Race y es verdad que la Plaza de Toros apuntaba a Blas en la Plaza de Toros de Alicante se ha hecho una excelente programación musical. No, no, no. Que voy a continuar. Que voy a continuar. A los diez horas de anunciar que Joaquín Sabina venía el 12 de agosto a la Plaza de Toros de Alicante ya no había entrado. Claro, exactamente. Bueno, pues eso hace que... Eso hace que es verdad que la ciudad reciba turistas y después el comercio, la gastronomía y demás se beneficien también de todo esto. Vamos... Hoy voy muy rápido porque tengo muchos temas. Es verdad que tenemos muchos temas encima de la mesa y unos contertulios de los que gusta en estas tertulias aunque yo tenga que frenarlos un poco pero de los que lanzan su opinión. Quiero vuestra opinión. Al hilo del turismo el alcalde de Alicante Luis Barcala que habla también del modelo de turismo habla de otra cosa que es la zona de bajas emisiones que se va a implantar en la zona centro de la ciudad. Bien, este año por un lado continuamos con la diversificación y la desestacionalización. Alicante 365 días al año de vestido turístico y con una oferta amplísima. Este año además concretamos en alguna de esas diversificaciones en el turismo musical insistimos en el turismo gastronómico el turismo cultural y especialmente en el año Sempere y dos cuestiones que para nosotros son absolutamente básicas en estos momentos la incorporación de las nuevas tecnologías y la digitalización del destino turístico y Alicante poner en valor la sostenibilidad apostamos por la sostenibilidad Alicante es una ciudad amable sostenible respetuosa con su entorno y comprometida contra el cambio climático. Y es por ello que se está preparando bueno también por indicaciones de Europa que está empujando a todas las ciudades a que generen un círculo en sus centros históricos donde haya bajas emisiones la zona de bajas emisiones ¿qué os parece? Juan solidario etcétera etcétera cuando eso son palabras huecas esto de la zona de bajas ¿cuándo ha habido problemas de contaminación en Alicante? Puntualmente puede haber pero esto es como la tensión en las personas normalmente cada vez cada año que pasa se va bajando con el fin de que el que antes tenía 8 o 12 de tensión pues ahora digan no que es una tensión elevada no hay problemas de la Unión Europea efectivamente pero ahí no hay una discriminación de ciudades yo comprendo que en Madrid sí que tiene que haber zona de bajas emisiones porque la entrada y salida en aquello es un cataclismo y la boina y la boina les moja etcétera pero en Alicante ¿cuándo ha habido esos problemas? una zona de no es que hay 27 hemos subido un nanogramo por metro cúbico le preguntaremos el martes a Jorge Olcina que va a estar aquí le preguntaremos a quien bueno entonces yo creo mire le voy a dar don Andrés perdón dos dos reflexiones la calle Castaños hace 40 años en los años 80 era una calle comercial muy viva muy agradable la hicieron peatonal y cuando se jodió el Perú que decía Vargas Llosa pues la calle Castaños ahora que es un follón para los vecinos se está peatonalizando toda la zona entonces eso al final la calle Mayor Blas lo ha vivido allí en el ABC estuvo allí la calle Mayor era una calle con una vida comercial tremenda se hizo peatonal y ahora que hay molestias para los vecinos y los vecinos tienen también derecho a dormir ¿qué os parece peatonalización del centro ralentización del tráfico? yo creo que si hay una ciudad que se camina y se pasea bien es Alicante lo tengo clarísimo también Málaga por ejemplo por el tamaño porque es una ciudad pequeña podemos ir casi de casa en casa el tamaño y el ambiente yo vivo es muy comprendo que se ha reducido mucho desde que yo llegué a esta tierra que hace ya 44 años se han reducido los espacios para los coches para favorecer los peatones y por ejemplo yo que vivo en Albufereta desde que llegué a Alicante utilizo esa zona caminar desde la Albufereta hasta el Postiguer es una cosa de lo más agradable cada día es más agradable y después de caminar toda esa zona llegas a Alicante y sigues caminando si vas a hacer alguna cosa algún ejercicio de algo alguna operación todo es muy agradable es cierto que estoy muy de acuerdo con Juan es decir hablar de contaminación de Alicante por favor es que nos estamos volviendo locos que lo diga la Comunidad Europea que hay ciudades como Tokio como en general en el mundo se habla del cambio climático y estas cosas bueno es que hablar del cambio climático sería bueno Andrés hacer una tertulia un día yo no hago comparativa porque no te pueden comparar lo que está sucediendo en París con Alicante pero ellos lo meten todo en el montón ellos dicen hay que arreglar todo el tema la contaminación porque Europa está contaminada oiga no es lo mismo la contaminación de París que la de Alicante entonces hay que analizar sitio por sitio además no nos damos cuenta de que los de fuera nos lo indican yo he tenido dos meses a una japonesa en casa que la conocí en el año 2008 en el cambio de Santiago y el año pasado me dijo voy a pasar un mes a tu casa y se pasó dos y quedó alucinada encantada de la vida vive en Tokio no quería estar en casa quería estar en la calle todo el día por la noche por el día porque respiraba porque hasta lo que le entraba hasta el sonido del mar y de la música le entraba y yo decía ¿dónde hay música? si no la oigo se quedaba así que bueno es una pequeña anécdota pero quiero decir que a ver ¿qué onda de la música? tenemos que no ser los patrones nacionales o internacionales vamos a ajustar pero Mercedes es que diría el que perdón don Pedro el que no es sostenible está en contra del avance ese discurso WOC que compraron las universidades americanas porque los progres eran muy bonito el sushi el WOC la sostenibilidad el comer saludable que están comiendo verdaderas bazofias por el amor de Dios tengo un periódico de Jaén dejadme hablar a Pedro que está muy calladito aquí hubo 50 nados en agosto en el año 54 tengo el periódico yo tengo una puntualización que hacer una me parece excelente esa ocurrencia de aquellos dos grandes amigos en Tijama de noche que eran Enrique Ortiz y Sonia Castelo que fue la que hizo ese paseo que todo el mundo había planteado desde tiempos de 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 el farmacéutico bien eso me parece excelente y de hecho ese paseo algunos entendemos porque tiene los kilómetros justos para bajar barriga pero primero Barcala que ha hablado de eso tiene tanta idea de gastronomía como yo de física cuántica su mujer sí que sabe comer ¿Por qué tiene que tener idea de gastronomía un alcalde? ¿Por qué la tiene que tener? No, no, es que ha hablado también de potenciar alicante gastronomía. Nunca se ha hecho. O sea, alicante... Están en ello ahora mismo, ¿no? Tienen planes de... ¿Cuándo no han estado? Alicante, ciudad del arroz... Fíjame usted a algún alcalde que no haya estado potenciando alicante. Ese señor y yo nos íbamos con las aientas y nos ha contado a películas de que iba a potenciar alicante gastronomía. Nunca lo hizo. Los que vinieron después... Bueno, Ángel Luna, que tiene el estómago como un canuto de cazar mochilos, pues menos, ¿no? Y con los demás, pues tampoco. Zona de bajas emisiones, pero... No se quita usted con mi amigo Luis, hombre, por favor. Zona de bajas emisiones, peatonalización. El único que sigue teniendo el estómago potente. Peatonalización del centro, zona de bajas emisiones. ¿Qué? La frontera pasa por mi casa, por... Doctor Gadea, ¿cómo sabe? ¿A dónde voy? Para ver, ¿cuándo no es peatonalizado, y más ahora, un centro de ciudad? Quiere que vayamos a Placete, a Burgos... Claro, todos peatonalizan. Bueno, ahora sabes que se está peatonalizando más todavía con la avenida Constitucional. Pero tiene falta alicante aparcamiento. Es decir, porque lo que no podemos evitar es que todos los barrios, desde la Albufera, San Blas, el que usted quiera, a Carolinas, vayan al centro, porque como dijo muy bien Álvarez, o un primo mío, Jesús Nuño de la Rosa, director entonces del Corte Inglés, el centro de la ciudad está donde está el Corte Inglés. Es verdad, el comercio es el que atrae, y el que Maisonave hace 20 años era más barato que San Blas, y ahora Maisonave va y usted a comprar ahí. Claro, ese gran comercio es el que atrae el centro. Complementalo con transporte público. Complementalo. Claro. ¿Pero os gusta la peatonalización del centro, o creéis que se...? Sí, sí, peatonalizar es bueno porque implica que la ciudad se desarrolle, pero también hay que pensar que debe llevar parejo una serie de actividades para no que se transforme la peatonalización en la calle Casta. Claro. Viene usted de Carolina... Hombre, entendemos que tendrán planes para eso. Perdón, señor director del programa. Viene usted de Carolina y se deja usted el coche en lo alto del Castillo Santa Bárbara, pues va a ser que no, no, o San Bernardo. Hay que aportar... Claro, no hay que aportar. Hay que aportar que estas cosas se solucionen. Hay que estar en apartamentos y suasorios, es decir, hay espacios donde puedes... En la albufereta... A lo mejor es que cogemos el coche más del... La albufereta es un barrio, ¿eh? Ya, ya, ya. Todo lo de lujo que usted quiera, todo lo bonito... Digo Mercedes, ¿Mercedes qué dice? Que viene del albufereta andando hasta aquí. Mercedes viene andando, puede coger el tram, que es el mejor invento que... Claro, pero digo que a lo mejor es que cogemos el coche demasiado. Excesivamente. Tres autobuses que me traen a Alicante y uno para el tramdía. O sea, vivo en una zona... Bueno, después de tantos años en esta zona, he ido aproximándome al lugar ideal. Tres autobuses, 21, 22 y 9, que me llevan al centro de Alicante. La línea 3, la línea 4 y la línea... ¿Hasta qué hora? No, digo del tram. Bueno, hasta la próxima. Bueno, lo mejor es coger el transporte público. Diez y media, que es la hora máxima. Es verdad que este asunto... No vuelven nuestros descendientes cuando salen de cuerdas. Bueno, pues si estás en Alicante de cuerdas... Andando. Puedes volver a la mona. Se les quita la mona. Puedes coger un taxi en la plaza del mapeo. Ah, claro. ¿Tampoco? Mercedes. Sobre todo si no. No, no, pero si no... Las paradas importantes del tram, desde la plaza de San Juan de Alicante, están llenas de coches, de gente que deja el coche aquí y coge el tram para llegar a Alicante. Pero lo que no es lógico es que esa misma gente o esos chavales jóvenes que bajen, se encuentren con que a las diez y media se acaba el tram. Y no hay taxis. Y no hay autobús. El metro de Madrid sigue funcionando y el de Barcelona. En la parada de, hablemos de uno, Sergio Carnel, al lado de mi vía Blasco. Yo he utilizado... Y cojo el tram y bajo hasta Alicante con el 5 que me deja en el postillete. En el autobús a las 4 de la madrugada lo he utilizado para volver a casa. Oiga, si me dejan en el postillete y me voy de marcha. Pero ahora este servicio está eliminado. Que a las diez y media se acabe el último tramvía que va del postillete otra vez a la playa de San Juan. Yo tengo mi opinión acerca de estas cosas. El metro era la alternativa al autobús. Para mí se llama un recorte de algo. Luego la tendría y le pondremos nombre. Pero esto no es justo. Yo he utilizado el tramvía y el autobús a las 4 de la mañana para volver a casa. Y abajo de la forma libre. Porque tú no has tomado gente... El tramvía, ¿no? No, el tramvía no. No, el tramvía no. He usado el autobús. Claro, ahí iba yo. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo. Yo estoy de acuerdo en peatonalizar, evidentemente, dando servicio. Es verdad que este asunto de la zona de bajas emisiones está generándole más de un dolor de cabeza al equipo de gobierno de Partido Popular y Ciudadanos porque Vox ha condicionado que se retire o ralentice esta aplicación de la zona de bajas emisiones a la aprobación de los presupuestos. Ha presentado una enmienda a la totalidad si el ayuntamiento sigue adelante con esta zona de bajas emisiones. Así que se ha metido en el debate. Estamos en pleno momento de negociación de los presupuestos. No tenemos tiempo para más. Vamos a terminar el programa. Es verdad que, como decía Juan, tenemos que hacer un programa de dos horas porque tenemos muchos temas y vamos a hablar un poco del trasvase y no lo hemos hecho. Nos hemos quedado ahí. Solamente le quería decir una... Como decía Leibniz, en todas estas zonas de bajas emisiones, no discutamos y calculemos. Hay que hacer cálculos y cuando hagamos cálculos podemos pensar que a lo mejor el AVE Alicante-Madrid contamina más que ir en coche. Juan Navarro, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a vosotros. Siempre un placer. Gracias a las de Peñas por haber venido. Muchas gracias, Pedro. ¿Sabes lo que hace Vox? Preguntala a los restaurantes en lugar de a los ciudadanos. Y muchas gracias, Mercedes. Yo creo que tienen que venir a ver la tarjeta de Alicante porque yo vivo 43 años delante de ese mar y cada día tiene un tarjeta diferente. Un color diferente. Eres una mujer afortunada. Es verdad que desde la Albufereta, desde el Cabo de las Huertas, desde Playa de San Juan, hay unos amaneceres espectaculares. Gracias a ustedes por su atención. Volvemos en el próximo programa.